Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hacer reír a una chica es una gran manera de formar una conexión con ella. Esto a menudo es la clave para que le gustes. La risa es una de las mejores herramientas disponibles para convencer a alguien de que eres interesante y que vale la pena hablar. Lo primero que debes hacer es descubrir cómo hacerla reír. Por lo tanto, la buena noticia es que una vez que puedas lograrlo, estarás un paso por encima de todos los demás que estén interesados en ella. Pero, ¿por qué es tan importante hacer reír a una chica? Es simple. A todo el mundo le gusta reír. Es una sensación agradable. También anima a la gente a bajar la guardia, a aflojarse y a ser más confiados. Así que si ella se está riendo, se está poniendo más cómoda contigo y va a querer seguir hablando contigo porque la haces sentir bien. Una buena noticia es que averiguar cómo hacer reír a una chica no es tan difícil como podría parecer al principio. Todo lo que tienes que hacer es seguir ciertos trucos. Y afortunadamente, aquí tenemos algunos que sin duda te ayudarán. Así que quédate y presta atención, ya que estamos seguros que esta información te será de mucha utilidad. Antes de comenzar, visita nuestro sitio Estilocracia.com y adquiere nuestro curso de Vinos. No te vas a arrepentir. Son nueve módulos con el que impresionarás a cualquier chica, pero sobre todo, aprenderás a beber y disfrutar el vino. Por supuesto que con una copa de buen vino, la harás reír más. Ahora sí, comenzamos. 1. Hazla sonreír. El primer paso de la risa es la sonrisa. Debes saber que no necesitas ser todo un experto en seducción para hacer sonreír a tu chica. Los hombres traemos por naturaleza el instinto cómico. Además, cualquier pretexto es suficiente para bromear y pasar un rato agradable en compañía de tu pareja. Todo lo que necesitas es un poco de confianza. Un toque de tontería y unos cuantos cumplidos divertidos. Esto hará que la tengas sonriendo en poco tiempo. Elige el momento adecuado. Cuando se trata de ser gracioso, el tiempo lo es todo. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la situación en cuestión. Cuando las cosas van bien en la relación, hasta los comentarios más absurdos son pretextos para sonreír. Así que la mejor manera de hacerla sonreír es amarla cuando eres bien correspondido. Lo demás se da automáticamente. Cosas tan simples como abrazarla por detrás, decirle un cumplido, hacerle cosquillas, besarla inesperadamente, invitarle un helado o su comida favorita. O si todavía no tienes tanta confianza, simplemente sonríe sin razón. Pero hazlo lentamente. Ella no se resistirá. 2. Ríete con ella, no de ella. La risa es infecciosa y disfrutar juntos de una situación humorística puede ayudar a consolidar su vínculo y hacerlo más fuerte. Sin embargo, asegúrate de que no te estés riendo a costa de ella, o peor aún, de ella. Si te estás riendo y pasándola bien, quieres que ella haga lo mismo. Imitar su sentido del humor es una forma de reírse con ella. Pero debes mantenerlo natural, ya que adoptar un estilo oscuro y sarcástico podría llegar a ser forzado. Y eso la molestará. Solo sigue su ejemplo una vez que estés seguro de su estilo de humor. Perdona la tontería nerviosa si ella parece insegura de cómo reaccionar. Un buen consejo es preguntarle qué cosas le divierten. Así, observa o haz referencia a ello cuando estén juntos, para ayudar a estimular un ambiente divertido. Además, a ella le gustaría que recuerdes lo que a ella la hace reír. Una nota importante sobre este punto. Estilócrata, si te das cuenta que lo que la hace reír a ti no te hace reír. Entonces, piensa dos veces qué haces con esa chica. El sentido del humor consolida las relaciones. Si su sentido del humor te parece inocente, la tildarás de tonta. Si te parece oscuro, quizá no te sientas cómodo. Quizá el humor es parte de la química. Y para que una relación fluya, éste debe ser más o menos parecido. ¿O qué piensas? 3. Ten confianza. Nada arruina el humor como ponerte demasiado nervioso. Ten confianza en que puedes hacer que ellas se ríen y que esa misma confianza hará que a ella le parezcas más interesante. Si no tienes confianza, tu risa saldrá nerviosa y simplemente te verás espantoso y tétrico. Una cosa que debes tener en cuenta es que memorizar las bromas y chistes no te hace nada atractivo. Al contrario, se notará de inmediato y ella pensará que eres un tonto. Es normal que tengas una serie de temas o frases que te funcionan con tu chica, pero la idea es que recurras a ellas de forma natural, que sea espontáneo y divertido para ambos. El no ser espontáneo y no tener confianza hará que sientas más nervios por tener que recordar exactamente las frases y perderás todo el encanto que quieres demostrar. Parecerás demasiado nervioso y ella no se reirá. Al contrario, se preocupará y te preguntará si te encuentras bien. Una nota al margen de esto. Una cosa es que no memorices y otra que no te cultives. El sentido del humor es una parte importante de la cultura. En la literatura hay grandes humoristas. También en el cine hay buen humor y mal humor. Lee, entérate, ve al cine. De pronto te darás cuenta que el sentido del humor será parte de ti y te saldrá naturalmente en las mejores situaciones. 4. Búrlate de ella sutilmente. A veces no sabes dónde está la línea y es ahí donde entran en juego los problemas. Puede ser atractivo, pero si te burlas de la manera incorrecta, parecerás degradante para tu chica. Lo único que quieres evitar es no ser demasiado duro con ella. Lo que más debe importarte es que debes hacer notar que te interesa de verdad. Y si no sabes cómo burlarte de una mujer de la manera correcta, te estás perdiendo una gran cantidad de oportunidades. Hablamos en serio. Puede que te encante sumergirte directamente en las cosas, pero cuando se trata de burlarse de las personas, no seas tan rápido. Y menos si no conoces a esa persona, ya que no conoces su sentido del humor. ¿Qué cosas la molestan y dónde están sus límites? Entonces, antes de burlarte de ella, por su cabello o su atuendo, detente y mídele el agua a los tamales. Estamos seguros de que estarás feliz de haberlo hecho. Desde la autodepreciación hasta algunas burlas suaves de ella, puedes pasar a algunos comentarios dulces, pero ligeramente retoñosos. 5. Evita ofenderla. Este punto es clave. Ya que lo que quieres es saber cómo hacerla reír, no cómo hacer que ella se aleje por completo. A algunas chicas les gusta la comedia oscura y más controvertida. Pero a menos que la conozcas bien, no asumas que es una de esas chicas, porque podrías arrepentirte. Como mencionamos en el punto anterior, las burlas deben hacerse con algo de dulzura y sutileza, para reírse de defectos menores o exagerar deliberadamente problemas. Así que no sobreexageres y caigas en ese error garrafal. Eso es un gran desvío. Y es muy probable que en lugar de hacerla reír, ocasiones una confrontación que no terminará nada bien. Consejos. No sientas que tienes que ser gracioso todo el tiempo. A todo el mundo le gusta reír y divertirse. Pero a veces la gente quiere tener una conversación seria o compartir algo íntimo. Si estás bromeando el 100% de las veces, es posible que no te tome en serio o sienta que no puede compartir nada íntimo contigo, porque lo usarás como forraje de broma. Debes asegurarte de cambiar las cosas de vez en cuando para que te vea como una persona multidimensional. Otro consejo es que si ella no se ríe jamás, debes considerar si es adecuada para ti. Si una persona no tiene sentido del humor, es probable que sea difícil tener una buena relación con ella. Los seres humanos usamos nuestro humor para liberar nuestros estrés, nuestros problemas y las cosas que nos molestan. Si tu pareja no tiene ese humor, no vas a ser capaz de ser realmente tú mismo a largo plazo. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video.